hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal en el cual voy a estar explicando lo que es el capítulo 14 que lleva por nombre comentario este es un capítulo corto donde solamente les voy a enseñar lo que en anteriores capítulos en una parte le había enseñado cómo se inserta los comentarios pues en esta parte lo vamos a utilizar vamos a dirigir nuestra parte de limitaciones en esta diapositiva de limitaciones y una vez ubicados en esta parte de limitaciones como vemos ya hemos explicado lo que es vínculo en el capítulo anterior y vamos a explicar la parte de comentarios y yo deseo hacer un comentario sobre este título simplemente lo va a seleccionar y le voy a insertar un comentario en el cual le voy a decir le faltó más creatividad al título le falta más creatividad al título y le voy a dar enter ya se ha agregado lo que es el comentario haz clic aquí para ver lo que es el comentario entonces vemos acá y aquí por ejemplo esto que está aquí le puedo poner le falta más información aquí de igual forma lo puedo agregar desde acá y aquí entonces vamos a agregar lo que es el nuevo comentario aquí faltó más información falta más información vamos a darle punto y vamos a cerrar aquí y a esta imagen que está aquí por ejemplo vamos a ver qué más le vamos a agregar esta imagen de aquí le podemos agregar un nuevo comentario y le vamos a poner muy pequeña le podemos poner así muy pequeña esto para la parte comentario recuerden que es diferente a notas las notas se hacen en relación a toda la diapositiva entonces podemos escribir en nota esta no está esta nota la creamos para referirnos 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 a la creatividad a la falta de creatividad en la diapositiva de limitaciones bien cerramos lo que es la nota aquí ya tenemos esta nota va a permanecer en esta parte vemos los comentarios si los vemos aquí de esta parte que nos aparece aquí haz clic para ver el comentario para poder visualizar lo que escribió lo que josé rodríguez hace un minuto un minuto y hace segundos en esta parte ha dejado comentario de que falta más creatividad falta más información y está muy pequeño lo que este icono de aquí si nosotros vemos que una presentación la moja y ya cuando la tenemos presentando nos va a aparecer los comentarios y no va a aparecer los comentarios una vez vamos a exponer de igual forma podemos eliminar estos comentarios aquí podemos darle en siguiente ver lo que es el comentario anterior y de igual forma se puede comentar me pueden responder aquí otra persona que esté utilizando lo que es el trabajo por ejemplo yo voy a evaluar lo que es este trabajo yo le ya le hago los llamados de atención el estudiante puede responder y de igual forma los puedo eliminar aquí los comentarios si no saben cómo se elimina y ya no va a haber comentario esto para la parte de comentarios y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirse a mi canal hasta la próxima